Al parecer, las contantes declaraciones de Vladimir Guerrero Jr. en contra del equipo de los Yankees de Nueva York y la manera como le está bateando ya están teniendo consecuencias, ya que en el partido del 21 de abril, juego en donde Vladi se dejó sentir contra lo del Bronx, este equipo se asignó para fastidiarlo y hacer que el jugador se incomode pasando un muy mal rato. Y es que por lo que fue la primera entrada de ese juego, Vladi pegó su cuarto cuadrangular de la temporada con su compañero George Springer en las bases, impulsando así un total de dos carreras que le dieron ventaja al conjunto, logrando en ese encuentro imponerse con marcador de seis carreras por una, donde se fue de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas. Pues al parecer, ya los Yankees dejaron de tolerar al jugador que no se cansa de remeter contra ellos y de castigarlos ofensivamente. Y para lo que fue la nueva entrada, se las ingeniaron para darle un fuerte pelotazo y lograr un momento incómodo para la estrella de Toronto. Y es que para lo que fue el quinto turno del jugador, fue golpeado tras el primer lanzamiento con un fuerte pelotazo a 93 millas por hora entre el brazo y el costado izquierdo, algo que se pudo notar que no le gustó para nada, ya que luego de recibir el impacto y antes de irse a la primera base, miró fijamente a Greg Weiser, el lanzador que lo golpeó, lo que también provocó que Anthony Rizzo se involucrara diciendo algunas palabras. Mientras los árbitros y el coach de la primera base hacían lo posible para que las cosas no pasaran a más y se calmaran de la mejor forma. Tras ese juego, en el que Vladi se fue de 4-2, logró elevar sus números apuntando más a su gran inicio, siendo este un año en el que el jugador apuesta a que tendrá mejor desempeño que la temporada 2022. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión, así que déjala acá de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Soy Manfrey Moneta y esto fue Infante Sport. Hasta la próxima.